María Fernanda Rey, un día muy importante para vos me imagino. ¿Cómo lo tomás personalmente? ¿Cuáles son los desafíos que tenés en base a la entrega de este diploma? Y de aquí en adelante, ¿cómo vas a...? Es el puntapié inicial de algo que espero que sea hermoso, productivo y fundamentalmente que le sirva a la mayor cantidad de personas de mi ciudad. En lo personal, súper emocionada porque es mi primera experiencia y mi primera incursión en la política. Y bueno, con un enorme desafío y también con todas las ganas. Porque como te decía recién, si bien soy nuevita, ya estamos trabajando. Desde que se confirmó mi ingreso al cuerpo, estamos recorriendo la ciudad, escuchando a los vecinos. Y recién hablaba con colegas, eso, que nosotros estamos representando a los rosarinos, a los que confiaron y a los que no confiaron en nosotros también. Entonces me parece muy importante que volvamos a la calle, volvamos a estar al lado del vecino, de la vecina y que la política sirva para mejorarle la vida a las personas, como esta herramienta tan noble que es. Pareciera una utopía cada vez que se habla, ¿no es cierto?, de mejorar la vida. Pero si desde el Consejo Municipal se puede traccionar, lo vas a hacer, ¿no es cierto? Vas a pujar por una rosario que sea más tranquila, más segura, más productiva. Sí, claro, sí, sí, para eso llegué y creo que está en el espíritu de todos los que ingresamos y todas las personas que ya vienen trabajando. A veces hay cosas que no se pueden porque no dependen de los concejales, pero todo aquello que dependa de mi cargo, sí, yo estoy dispuesta a hacer mi parte para que la gente viva un poquito mejor, sobre todo en los barrios. Gracias.